Y por otro lado, la imprenta nacional cumple 175 años de su fundación. En ese marco fueron reconocidos empleados de la institución y se lanzó un nuevo sello postal. Fabiola Dueñas nos amplía. Bajo el eslogan Seguimos imprimiendo la historia legal del país, la imprenta nacional celebró el 175 aniversario de fundación. Fue el 20 de enero de 1841, a través del boletín oficial ahora conocido como el Diario Oficial, que nació esta valiosa institución. Desde entonces, la imprenta ha sido la encargada de dar a conocer de manera oficial leyes y decretos del Estado. La labor de imprenta nacional y la importancia del trabajo que realiza todo su personal contribuye a la gestión legal de El Salvador. Todo esto gracias al mejoramiento alcanzado en la actualidad por nuestra institución, el cual se debe al desarrollo tecnológico con maquinaria especializada en el rubro de artes gráficas, así como también el desarrollo de programas sociales que impulsa y promueve nuestro gobierno, del cual brinda apoyo a la imprenta nacional. En este marco, el ministro de Gobernación, junto a las autoridades de la imprenta y correos de El Salvador, entregaron reconocimientos a empleados, quienes recibieron medallas, dinero en efectivo y un diploma. El premio denominado Gutenberg fue entregado a Ángel Figueroa, el de virtud y trabajo a David Nerio, el tercer lugar denominado Estímulo lo recibió José Sánchez y el cuarto premio nombrado Diploma de Honor fue entregado a Fanny Pérez. Como parte de la celebración, los titulares hicieron el lanzamiento de un matasello alusivo al 175 aniversario. Será colocado durante un mes en toda la correspondencia de importación y exportación, que son aproximadamente un millón de piezas, entre cartas, encomiendas y paquetes. Asimismo, a través del matasello se hará conocer la labor de la imprenta y este gran acontecimiento de cumplir los 175 años de servicio, los cuales se hará conocer en 192 países del que formamos la red postal de la Unión Postal Universal. En el año 2015, la imprenta nacional hizo el lanzamiento de la versión digital, con lo que se dio un paso trascendental a la modernización.